Buas, hermosos Pimpollins, son Gigi, Gamer Calega. En esta ocasión, después de un tempiño, traemos a parte novel de Will's Romance. Pues bueno, la verdad es que estos días ha sido horrible, he estado un poquito más liada de lo normal. Y me disculpo por haber tardado tanto en traeros la intentaré. Pues siempre lo digo, pero el tiempo siempre está en mi contra. Me dice, no me deja. ¡Qué triste! Y bueno, ni siquiera me acuerdo cómo quedamos la última vez. Creo que estábamos a punto de empezar otro recado de Dios. Habíamos estado en la tienda con Aoi y con Tsubaki, si mal no recuerdo. Y hubo lo típico que suele pasar en esta historia. Hubo cierta unión y estuvieron comiendo dulces y cosas que no eran dulces pero también le dan dulces. Y bueno, ya sabéis que... Pero bueno, creo que en este ya tendrá que trabajar Gamer-chan. Sabéis que cuando tiene que trabajar... Bueno, la verdad es que las imágenes, no sé cómo serán. Le di al avance para ver si podía subir la historia a YouTube. Porque claro, si es muy explícito, pues YouTube lo elimina. Entonces tenía ese miedo. Bueno, encima ya no podía saberlo sin mirarlo antes. Bueno, sí podía. Creo que hay alguien que lo ha subido. Pero bueno, no me arrepiento del todo. La historia me gusta. Está interesante. Las partes íntimas no son tan... ¿Cómo se diría? No son tan explícitas. Entonces no... No me quejo. Y bueno, después de decir esto... Vamos a subir el volumen para que escuchéis las voces de las chicas. Siempre os digo que si tenéis alguna queja porque no lo escucháis bien, me lo comentáis. Y para el siguiente vídeo, pues lo intentaré hacer mejor. La verdad es que conforme voy haciéndolo, pues voy retocando un poco. La verdad es que ya no sé cuánto queda. A ver. Aquí es donde nos quedamos. Según Dios, este lugar no se ha limpiado de espíritus malvados desde la guerra. ¿Hace 70 años? Ahí está la misión que le habían dado. Han pasado una o dos horas desde que comencé a caminar. Pero no he visto a un no solo animal salvaje. Sería horrible si terminara perdiéndome por aquí. La caja de exorcismo desde Dios me dio... Está envuelta en varias hojas de papel y metida en mi bolsa. Nuestro trabajo de hoy es llevar la caja a la cima de esta montaña y dejarla allí para proteger el área por otros 70 o incluso 100 años. Nos los habríamos pasado en grandes si hubiésemos venido todos juntos, pero... ¿Por qué Kazoo tiene que ir solo? Yo también voy. No, las montañas sagradas desprecian la impureza. Si cualquier inmundicia, por muy pequeña que sea, lo toca, se perderá su santidad en un instante. Es como la ropa teñida. Una vez manchada, nunca va a recuperar su color original. No, 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 no. Realmente me molesta la forma en que dice que una mujer es sucia. Te estoy oyendo, ¿sabes? Llena de indignación, Suaki mira a Dios. A pesar de lo tenso de la situación, me alegra saber que todas están preocupadas por mí. No sería problema si tu deificación se encontrara en el buen camino, pero tu tonta insolencia saca tus instintos animales día tras día. ¿Kami-sama? ¿Te importa si te hago una pregunta? Su mire levanta su mano derecha y se acaricia la barba con la otra. Entiendo el hecho de que de no ser vírgenes sea malo para la santidad de la montaña, pero ¿qué hay de la virginidad de los chicos? ¿Va realmente en serio sobre eso? No soy quien para hablar, pero lo que pasa es que Kazuma está controlado por sus deseos mundanos igual que nosotras. ¡Oh, Dios! Eso me suena muy... Vale, vale, a ver. Ese acto entre hombres y mujeres sirve para poner la vida dentro de la mujer. Es solo el cuerpo de las mujeres el que cambia. Así que las mujeres están formadas por los hombres. ¿Es eso lo que estás diciendo? ¿De qué estás hablando, Su mire? Sé lo que quieres decir. Después de que Kazuma y yo empezáramos a salir más, mi cuerpo se sintió mucho mejor. ¡Incluso se sintió más sexy! No creo que nada haya cambiado. Si algo ha pasado es que creo que mis pechos se han puesto más grandes y suaves. Creo que me volví más sexy yo. No deben producirse una conversación tan vergonzosa en mi presencia, tontos. ¡Eh! ¡Lo siento! Aunque no dije nada, sé que estoy en la misma posición que ellas y solo de pensar en ello bajé la cabeza a enseñar de vergüenza. ¡Ay, cómo acabó esta conversación saliendo! Bueno. Lo entiendes, chico. Solo tienes que llevar esta caja de exorcismos a la cima. Eso es todo. Entiendo. Haré lo que pueda. No pude evitar sonreír al ver cómo todas le rogaban a Dios hasta el final, diciendo que era peligroso y que estaban preocupadas por mí. Apuesto que justo ahora Sumire y las demás ya están bien tapadas esperando a que regrese. Es por eso que tengo que hacerlo en condiciones. Usando el detector de poder demoníaco de Nazuna, me prestó. Confirmo que voy en la dirección que señala la flecha. Recorriendo estos caminos desconocidos, siento que me he acercado bastante al cielo. Ya debería estar muy cerca de la parte superior. De repente sopla una ráfaga de viento y las hojas me tapan la vista. La voz de hace un momento. ¡Kazuma! ¡Kazuma! ¡Kazuna! ¿Sumire? ¿Me seguiste a pesar de que Dios te lo advirtió? ¡Mircuketa! ¡Kazuma! ¡Te encontré! ¡Kazuma! ¡Kazuma! ¿Estabas solo? ¡Yo también! ¡Estaba tan sola! ¿Por qué todas...? ¡Oh! ¡Te atrapamos! Todas se ríen de mi expresión de pánico y confusión. Luego me rodean apretando sus cuerpos contra el mío, entrelazándome con sus brazos. ¿Qué es tan...? ¡No! ¡No es lo que dije! No pasa nada, ¿no? Olvídate de ese trabajo, tonto. Simplemente deja que te sientas bien. Cuando quité rápidamente el dedo de Sumire, se me estaba arrastrando sobre mi pecho. Tsubaki comienza a mover su dedo de la misma forma, pero aferrándose a la espalda. Es decir, ¡Kazuna! ¿No crees que esto es absurdo? Dios es realmente desagradable. ¡No hace más que imponer su lógica a todos los demás! No pasa nada, acaba con todas esas cosas molestas. Podrás estar siempre con nosotras. ¡Kazuma! 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 Es decir, lo único que hace Dios es darnos todos esos mandamientos, pero él en realidad nunca levanta un dedo. Podemos escapar. Podemos escapar a un lugar en el que Dios no nos pueda ver, ¿no te parece una buena idea? Podemos hacer juntos, sí, podemos oír juntos y hacer montones de cosas placenteras, yo. ¡Kazuma! 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 Absurdo. Siento eso en algún lado dentro de mi corazón. Incluso pensar que tal vez huir sería la mejor. ¿Por qué sencillamente no puedo llevar a todos a Tokio conmigo? No puedo decir que ese pensamiento nunca haya cruzado mi mente, pero no va a resolver nada. Acepto todos mis sentimientos por mí y escogí llevar estas pruebas con ellas para así poder estar a su lado como espíritus. Prometí protegerlas. Después de respirar profundamente, abrí mis ojos a una vista completamente diferente. Las chicas con cuerpos desnudos desaparecieron como si fueran nube de humo y lo único que quedaba era un pequeño y solitario santuario. Saqué la caja que Dios me había dado de la bolsa y entonces la puse sobre mis manos a modo de oración. Esta es una buena oportunidad para reconsiderar mis sentimientos. Una refrescante y suave brisa alivió mi cuerpo. Supongo que es hora de regresar. Todos están esperándome. ¡Kazu! Como es habitual, Aoi se lanza a mis brazos tan pronto como llego a la base de montaña. La abracé con fuerza cuando saltó hacia mí y enrollé mi mano alrededor de su cola inquieta. Esta es la verdadera Aoi. ¿Terminaste el trabajo? Sí, supongo. ¿Todas estaban esperándome? ¡Qué alivio yo! No pasó nada. Dios es bastante amenazador, así que tuve un buen presentimiento al respecto. No tuve un buen presentimiento al respecto. Como puedes ver, estoy bien. Sí que pasó algo. Es más, fue como si hubiese reforzado mi determinación. Encontré mi motivación. Eso es porque es un lugar espiritual. ¡Ah! Tal vez. ¡Nanimo no que! ¡Kazu-chan ha sido un buen trabajo! ¡Muchas gracias! Incluso si no había nada, siempre te esfuerzas al máximo que hace un buen trabajo. Gracias. Permití que me la miera y solo la dejé ir cuando sus brazos se relajaron. Yo quiero ser la siguiente en la mer. Espera, espera. Vamos a casa primero. He estado caminando desde la montaña y estoy hambriento. ¿De hecho? Así pensé. ¿Lo estás? Eso pensaba. ¿Por qué te se han puesto tan contentas? ¿Qué es esto? Es por esto. ¡Oh! Sumir y las demás intercambiaron guiños y de repente todas sacaron al mismo tiempo... ¿Cajas de almuerzo hicieron esto para mí? ¿Qué buena Simba? ¡Ah! ¡Tienen todas! ¡Buah! Pues, ¿cuál será mi preferida? Bueno, mientras trabajabas duro, estuvimos hablando sobre lo que deberíamos hacer para ti. Perdón por ti. Yo puse todo a mi esfuerzo. Hmm. Nasuna tiene carita. Ja, ja. Vale, la de Nasuna tiene su cara en plan de mapache. Ay. De adorabilidad creo que es la mejor. Ja. Aunque la carita de Aoi es un... Ay, ahí meneando la carita detrás. Jo, eso le da más puntos. ¿Por qué? Se ve demasiado tierna Aoi. ¡Yo también! ¡Hace la primera vez que hago algo así! Pero creo que está muy bueno. ¿La primera vez? No hay cosas extrañas, por lo que no hayan sido. ¡Suscríbete a todos conmigo y también lo haré! No te asustes. No tiene nada raro. Todas trabajamos juntas. Incluso lo hemos probado. ¡No te asustes. No te asustes. Son tus comidas favoritas, Kazuma. Todas me rodearon. Este calor es totalmente diferente al de las visiones de la antes. ¡Gracias! Ja, ja, ja. Mi estómago está rugiendo. ¡Abre grande! ¡Siempre te apresuras! Kazuma, tú empiezas. Bon apetite. Los brillantes ventos coloridos muestran claramente la personalidad de cada chica. La caja de Sumire tenía mi favorito Inari Shushi y vegetales al vapor, un menón muy japonés. ¡Se ve bien, ¿cierto? ¡Come, come! El evento de hoy tenía una chuleta de cerdo frita, arroz, una tortilla y corquetas de papas, principalmente alimentos que le gustan a los niños. ¡Si todo lo que comes es carne, tu equilibrio nutricional se irá al traste! Tsubaki, la mejor en la cocina, tenía un evento estéticamente agradable con montones de vegetales. Yo, el pescado cuenta como carne, creo. El evento de Nazuna es divertido, un vendo personaje en el que puso su delicado toque. Sí, apache, qué bonis. Comamos todos juntos, quiero tomarme mi tiempo y apreciar el sabor. Nazuna, yo también hice el postre. La línea de visión de Nazuna se dirige a un recipiente de plástico relleno con bollos al vapor. Vamos, ¿cuándo preparasteis a prehacer esto? Desierto, ¿no? Es muy pronto para pensar en el postre, ¿no? No tengas miedo, come, come. ¡Estoy comiendo! ¡Mmm, está delicioso! La carne es la mejor parte, ábrelo, Kazoo. ¿El atún es la más sabroso? Ni siquiera sé por qué están peleando. Me comí los platos uno por uno y el ambiente tenso comenzó a desaparecer. Le más le estarán mientras se está comiendo, chicas. Relájense y disfrútenlo. A veces dejo que me den de comer y mientras las escucho hablar sobre las guarniciones, la comida continúa pacíficamente. Todas deberían comer, estoy muy lleno. ¡Muy bien! ¡Me he hecho un hana pico! ¡Sí! ¡También estoy hambrienta! Muy bien. Tan pronto como dije eso, al igual que un perro, ella se lanzó a por su comida. ¡Ay, qué mona soy! Todos los ventos estaban deliciosos. ¿Cuándo se volvieron tan buenos cocinando? ¿Qué es lo que se ha hecho con Kazuma? ¿Qué es lo que se ha hecho con Kazuma? ¿Qué es lo que se ha hecho con Kazuma? ¿Qué es lo que se ha hecho con Kazuma? Bueno, obviamente practicamos para que así podamos hacerte de comer siempre, ¿cierto? ¡Practicar para ser una buena esposa! llamas a esos practicar para ser una buena esposa el arroz se quedó atascado en mi garganta así que lo hice bajar con té es un completo malentendido yo no aprendí a cocinar para ser una buena esposa de suma yo tú eres la única con una opinión diferente suba aquí porque están tratando de marginarme como siempre tus verdaderas intenciones son tan obvias sonreí irónicamente mientras asumiré mordía el inari sushi yo subo aquí sería una gran esposa solo lo digo solo lo digo creo que el tema cambió sumiré también sonríe irónicamente comer el almuerzo juntos es como hacer un picnic no es verdad se siente genial la placentera esencia de los árboles es muy refrescante qué tal si nos damos una sista después de terminar de comer eso también estaría bien qué tal si me prestas tu regazo o te gustaría como solíamos hacerlo lo de ser como un bebé y usar mis pechos de almohada sumiré guiña chupando mi cara y acariciándome yo lo hacía mucho sumiré y tú bueno no todo el tiempo detente sumiré yo no soy una niña kazu también puedes usar mis pechos como almohadas ah ha dicho lo que yo pensé qué cruel suba aquí eso no se dice estás tan plana como una roca están creciendo suba aquí no es como si las tuyas fuera más grandes que las mías qué grosera tú eres la única grosera si dejamos estas dos solas lo único que van a hacer es empezar a discutir bueno supongo que con que son un gato y un perro sus peleas nunca eran muy fuertes así que sumiré yo tan solo miramos y nos relajamos parece que esta fiesta está en pleno apogeo ya estamos a punto de terminar nuestros ventos emocionado alcanzó un manju cuando una me da la caja eso es lo que llamo servicio estaba esperando algo dulce acaricio la cabeza de nazuna mientras tomo un manjo y me lo meto la boca esto está bueno ustedes chicas deberían en el segundo que mordí el manjo de nazuna una intensa ola de calor va directamente a mi pene haciendo que mis pantalones parezca una carpa siento mi pene como si fuera a explotar será cabrón ah nunca coger comida de nazuna bien funcionó no has aprendido nada pensé que prometiste que no me ibas a dar más afrodisíacos después de lo que pasó con ese jugo tú dijiste eso yo nunca hice una promesa yo tú sabes que nazuna es así maldición nazuna además acabo de terminar mi trabajo de hoy es menos un afrodisíaco y más un tónico sexual aunque no estoy abrumado por ninguna necesidad primaria mi pene se siente muy bien solo de frotarle contra mis pantalones parece que tu pene se va a salir de sus pantalones parece que es la época de apareamiento para mí nazuna realmente necesitas reflexionar sobre lo que hiciste esta vez culpa mía yo ¿qué tipo de disculpas es esa? bueno nazuna no hizo ningún daño no hay mucho que podamos hacer ahora que tienes una erección sumire se de rodillas y lamiendo sus labios le lanzaba miradas a oi y suba aquí debes estar cansado después de terminar ese trabajo tan duro no te preocupes lo entendemos vamos a hacerte sentir mejor ¿estás despierto? estabas profundamente dormido ¿eh? ¿quién me está acariciando suavemente la barbilla con los dedos? un dulce aliento se esparce sobre mí después de comerme sentí tan sonoliento supongo que debí haberme quedado dormido todas están mirando mi cara con sus siluetas enmascaradas por la brillante puesta de sol ¿soy el único que se quedó dormido? caray que vergüenza yo Kazuma tu rostro dormido es muy lindo estás así todo el tiempo estaba durmiendo contigo Kazoo acurrucada a mi lado hoy lame mi mejilla ¿el tónico se terminó? casi olvidó por completo el tónico de Nazuna que Nazuna me dio puede que nunca hubiese tenido mucho efecto sobre mí para ser sincero eso es lo cero ninguna de las invenciones de la profesora Nazuna falla yo eso no es lo que estoy tratando de decir es decir incluso sin el tónico hubiera ya sabes eso con todas fue un momento muy divertido incluso Sumiren me muestra se muestra en acuerdo con sinceridad estoy muy contento y todas lo parecen también estoy hambrienta vamos a casa hablando sobre romper el estado de ánimo yo no me hace falta seguir con la corriente estoy bien si todas están de esta forma Nazuna lo dices en serio eso es todo hey perrita solo estabas hambrienta ¿no? me levanté y todas se sientan a mi lado mirando hacia el horizonte nuestras cinco sombras se alejan y se combinan en una ver eso me hizo muy feliz y nunca lo olvidaré pues bueno diría que hasta aquí dejo el capítulo de hoy la verdad es que dura mucho ha durado mucho menos de lo normal pero como acaba la misión yo creo que está bien la imagen como sabéis la pondré en la descripción para descargarla bueno por si acaso voy a leer esto porque algunas veces sin querer le doy a ver subo los grandes peldaños mientras las chicas esperan debajo de la puerta torre conteniendo la respiración imagino que lo que queda es que le dé la noticia a Dios ya que se quedó felizmente con las chicas a ver guardar pues bueno espero que os haya gustado el capítulo la verdad es que ay no es una ¿por qué hace eso? aunque bueno eso de que el prota diga de que no hacía falta el afrodisiaco yo creo que si hacía falta no lo hubiera hecho por iniciativa creo yo pero bueno esa es mi idea la verdad es que ha estado entretenido ha sido bastante interesante ver que el protagonista ha evolucionado tenía en su interior pensamientos de huir con las chicas a Tokio y ya se ha calmado y ya los tiene un poquito más resguardados y ya ha aceptado lo que es y ha empezado a ser diferente diría si ahora es más que quiere protegerlas y cumplir lo que prometió espero y bueno si queréis las imágenes de las chicas Sin Gamer Cham por así decirlo porque es la versión de ellas transformadas en animales pues me lo decís y lo dejo en la descripción como la última imagen que os dejé en la descripción de cuando se estaban en la iba a decir en la piscina y dios en el río estaban en el río que se habían ido a nadar y bueno la imagen también la dejaré es así la dejaré en la descripción para que la descarguéis y la podáis ver pues bueno muchísimas gracias por ver los hermosos Pimpollins de Eicalogo